¿Cómo te llamas tú, Pancho? Yo, a mi gracia, es Ramiro Calderón. Soy de Jamau, en Tamaulipas. Ramiro Calderón, de Jumama, en Tamaulipas. ¿Dónde están los hombres? Arriba a Tamaulipas, culo. Mi tío... ¿Cuál tío? Mi tío está de comandante ahí en Jamau. ¿Tío está de comandante en Jumama? Es comandante de Policía Municipal. De Policía Municipal, señor. Sí, mero. Es correcto. ¿Y estás aquí con Maldés Pistean o qué? Estaba nomás que yo no he laborado. ¿No has laborado? Ando cabizbajo ahorita. ¿Estás desempleado? No, hombre. Yo corto fruta. Soy piscador de naranja. ¿Eres piscador de naranja? ¿Dónde pizcas naranja? Onde los lleven. ¿Dónde los llevan? Pues a mí me dijeron que piscabas mota, primo. Qué bonito era eso. Muy bonito. Vas para arriba. Somos la judicial, güey. ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Súbete, güey! ¡Súbete! 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 ¡No, no! ¡Es una broma, también! ¡Es una broma para Vente Loco, güey! ¡Vente Loco! ¡Salude a Vente Loco! ¡No!